En cuanto he podido. ¿Qué ha pasado? Siéntate, por favor. ¿Alguna noticia política importante? Porque ya he leído que han despedido a tu sustituto en la UPE. Y no puedo negarte lo mucho que me ha alegrado al enterarme. Precisamente a lo acabo de leer. Era previsible que acabaran despidiendo a un tipo tan incompetente como él. Pero te he llamado por otro asunto. Tú dirás. Te quiero pedir dos cosas. La primera es si podrías localizar a Eugenio, el padre de Federico Puentes. Ya le dije el otro día a Mateo que no puedo saltarme el código deontológico así como así. Felipe, que nos conocemos. Que no sería la primera vez que te saltan las normas. ¿Bastaría con una comunicación entre ambos sin desvelar el paradero de Eugenio? Eso bastaría. La idea es hacerle ver a ese hombre la situación en la que ha dejado a su familia. Bueno. Siguiente asunto. Verás. Yo tenía a un abogado infiltrado en el despacho laboralista. Y parece ser que se está echando atrás y se niega a ayudarme. ¿Y en qué tenía que ayudarte? En conseguir la prueba que demostraría que Guillermo Galán firmó un contrato de confidencialidad con un terrorista. ¿Te suena un talubieto? Sí. El militante del grapo al que han capturado hace poco. Bien, pues. Esa prueba es la única forma de demostrar que Galán ayudó a ese terrorista mientras estaba en busca de captura. Eso es un tiempecito a la sombra con vista a esa carabanchelalto. Exacto. ¿Y qué pintas tú en todo esto? Ese contrato es la única forma que tengo de destapar una de las múltiples actividades delictivas de Galán. ¿Qué quieres que haya? ¿Podrías conseguir una orden de registro para ese despacho? Necesitaríamos algún indicio claro de la relación del despacho laboralista con Hubieto. Precisamente el indicio es la prueba que estamos buscando. Hubieto se niega a declarar contra Galán y el abogado que tenía infiltrado se niega a ayudarme, así que no tengo otra manera. ¿De verdad no tienes alguna prueba para ordenar ese registro? ¿De verdad no conoces a nadie que facilite ese registro?